Hola gente, saludos y bienvenidos a GungnerGames. Hoy comenzamos guía nueva, Sniper Ghost Warrior 2. Bien, ¿qué podemos decir del juego? Bueno, no es de estos que vengan haciendo demasiado ruido, ni de estos que decimos, oh por fin está aquí, no. Bueno, es obvio que los que jugaron al primero y les gustó, pues quizás sí que lo han estado esperando. Pero bueno, esa primera parte, la crítica fue más o menos favorable, de juego correcto, algunos lo aprobaron por los pelos, muy raspado. Pero bueno, si os interesa una experiencia francotirador, cuesta ser genuino, pero aquí quizás encontráis algo interesante. Y bueno, ya que es novedad y tenemos el juego, pues vamos a hacerle una guía. Yo no he jugado al primero, pero así como referencia inmediata, si habéis visto la guía o habéis jugado al Sniper Elite V2, veréis ciertas habilidades, sobre todo al apuntar, aparece esa retícula roja que nos indica dónde irá la bala. Porque, bueno, hay efecto gravedad, hay viento, y dependiendo de la distancia del disparo, pues la bala se desviará más o menos. Esa retícula nos indica dónde irá. Bueno, eso ya se veía en el Sniper Elite, aunque ese tenía eso tan chulo de las radiografías, que veíamos el impacto en los órganos y los huesos. Este no lo tiene, pero bueno, aunque ese sea en tercera persona y esté en primera persona, la verdad es que hay muchas similitudes. Ya veremos cómo se va desenvolviendo este. Bueno, sí, en expertos seguro que tenemos una experiencia cojonuda de simulación de francotirador, pero a la nada soy tan bueno. Así que haremos un avance más cómodo, dificultad media. ¡Siempre, no falla! Lafayette. Y recuperar esa arma de biosegur, ¿entendido? Buena caja. Esto es lo que vamos a ir. Keller, vosotros y vosotros seguimos el río hacia la línea de salida debajo de la instalación de radar. Nosotros y Anderson cortaremos cualquier apoyo que podrá caer la partida. Nosotros nos reuniremos allí. Lo haré. Buena caja. Bueno, ya habéis visto las marcas del principio que el juego utiliza el CryEngine 3. Pero bueno, no es que le hayan sacado demasiado provecho. Eso solo puede Crytek. Pero bueno, el juego es vistoso, aunque se han visto cosas mejores. Ya veis el camuflaje de este. Sigue siendo mejor el del Modern Warfare. Con diferencia. Un segundo. Ya, perdón. Es que... Quería mirar que todo estuviera en orden. Gráficos y todo. Aguanta respiración. Bueno, esto quizá no hace falta. Podéis dejaros caer. A lo mejor cae con más silencio. No lo sé. No lo sé. ¿Tienes alguna información sobre cómo seguro ese radar está? No. No. Está bloqueando nuestra vista bastante efectivamente. Por lo que necesitamos descargarlo. O sea, nuestro exfil va a convertirse en Operation Shitstorm. Cuando llegamos a ese hotel. Bueno. Quiero escuchar algo. Quiero subir. Al izquierdo. Olhe las niñas. Que están disponibles en el cuarto. Vamos a compatiarlo. La primera es miño. Puta en cuidado. Tres, dos, stop. Casi la cagas Este primer nivel ha sido un poco Ñe, veremos que tal ¿Sabéis ese círculo rojo en el GPS? Eso nos indica que están mirando pues hacia donde estamos Si el círculo se llena todo pues es que no se han visto Pero mientras no esté lleno del todo y se va, digásemos, completando aprovechad a esconderos Si no, se ha jodido todo También nos indica desde qué dirección nos están mirando ¿De dónde está el sniper? ¿De dónde está el informe? ¿De dónde está el sniper? 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 Parece que el sniper y la grupo de estornillado ¿Dónde está el sniper? ¿De dónde están mirando aquí? Lo dijo el americano Él sabe algo, pero no nos lo dice ¿De dónde está el americano? ¿De qué hablaron de americano? No tengo la idea más pero nos preocupemos de eso luego Tenemos más peces que frotar Ok, vamos a mover Cuidado Y bueno, ya que estamos abajo a la derecha Hay un contador De ritmo cardíaco De pulsaciones Eso irá subiendo si corremos Si aguantamos la respiración Y si es muy alto El personaje será más impreciso El personaje será más impreciso al apuntar Así que siempre mirad que esté calmado Relajado Y no se moverá tanto No sé si nos descubren Y todo se vuelve un caos Disparando todos No sé si el personaje se pone nervioso también Pero bueno, a mí cuando me pasó Quizá era Que me dieron algún disparo o algo Ya veis que corriendo Está subiendo El contador Si paramos Se relaja El sobaco Supongo que le dará algún órgano Digo yo Así tumbados Cuesta más que nos vean Y somos más precisos El encargado El encargado El encargado El encargado El encargado ¿Pero que el benzina se terminó? No, espera Voy a ver Si no, vean Chuyo, siga calma No te shoot No te shoot Hey, wait He's working ¿Qué? ¿De qué? ¿Tú que sí? ¿Tú que sí? ¿Tú que sí? No te molestes Cuando te envuelves ¿Tú que es más fácil? Tensé más fácil That was close Boat es clear Shoot his brains up Before he gets back ok guy on the piers alone weapons free one tango by the campfire mobile let's see where he's off to clear take the shot on the left let's take them same time good work come on oh yeah copy that 3-1 steady as she goes color stay low stop those two on the ledge won't let us slip by unnoticed target the tango on the right i'll eliminate the other oh so much okay okay I have the pulsations very high up fire No te tires un pedo ahora que voy detrás. No quiero ver burbujas sospechosas. Ok, vamos a mover. Cuidado. Pero hay un paro de me. Y otras horas. Claro que me llamo a ti. Puedes dar mi una mitad y hacer algo en la caja. Es muy divertido. Estoy serio. ¿Quieres una mitad solo por lo que nos llaves? Tu madre, ¿verdad? ¿Puedo? Hey, tío, mira alrededor. Tú estás en el barrio. Y aquí no hay nadie. ¿Quieres ser tus amigos? ¡Vamos! ¿Quieres ganar? Ok, vamos a mover. Cuidado. Enemie Ford. Depende de ellos tranquilo. Ayer. Sí, no te rompas una uña, ya lo hago yo, echándome yo a las manos. ¡Chop! Ah, espérame. ¡Chop, no te pares! ¡Chop! ¡Chop! ¡Ah, chop! ¡Vamos a terminar esto muy rápido y nos vamos a abrir. No es aquí. No es aquí. No es. Es. No es aquí. Es que no es. No es así. No es así. No es así. Seguimos en el barco de la caja. Seguimos en el barco de la caja. Ahora, traje el segundo. Se ha quedado. esperamos que se ponga ahí que no lo vean creo que saldrá el símbolo ya ahí está distracción distracción get them now kill confirmed qué forma de nadar es esa atascado y sus coman we need to disappear they're going to investigate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh espérame no puedo correr! Maldito genial están mirando ¡No te quedes! ¡Los cabrón! Yo te sigo ¡Bah! ¡Que me ven! ¡Corre! ¡Vaya observador! Vale, munición ¡No te quedes! ¡Va! ¡Va! ¡Clear, take the shot! ¡Clear, go! ¡Contact! ¡Let's take him same time! ¡Tango's down, advancing! ¡Va! 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 ¡Clear, let's go! ¡On the ground, stay low! ¡Va! ¡Multiple tango's beneath us! ¡We need to shift their attention before moving! ¡I got eyes on the truck's fuel tank! ¡Should cause quite a racket! ¡Go for it! ¡We're good to go! ¡No! ¡Anda que! ¡Como tenga que hacer cosas así sin instrucciones! ¡No lo llevamos, claro! ¡Ah, que coño! ¡Ah, que coño! ¡Vamos a usar la pistola! ¡Buah! ¡Fail! ¡Adiós a la precisión! ¡Huella! ¡Como has fallado esto! ¡Buah! ¡Cosas que pasan! ¡Joder! ¡Un buen observador es, eh! ¡Al que verlo desde aquí a la primera! ¡Fatícula! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ah! Primero que está detrás del árbol... ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese no sé cómo se ha enterado! Se ha movido de su lugar... ¡Vale! Esperamos que vaya al fondo... ¡Vale! 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 ¡Ah, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Qué cagada la de la pistola! ¡Adiós al cien por cien! ¡Qué asesor! ¡Has razón, Coal! ¡Esta es mi detencia! ¡Cos voy a backar Killera y a sus hombres! ¡Nos sientas una buena posición en la Wexar Tierra de la Bomba de la Cierta! ¡Gracias! ¡Has razón! ¡Pero, Fuerzo! ¡Pero, Marcos! ¡Que estén, marcos! ¡Vale! ¡Qué así! ¡Suscríbete! 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 A ver si nos fallo ahora Vale Joder, pero el sodaco, macho Fetiche, eh A ver si le voyas a alguno Mision No te quieres nada Estamos a tope Ah si, aquí tenéis otro rifle Si queréis cambiarlo Pero bueno, me sigo quedando con el mío Vale 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 Este rifle ahora que he plantado en el suelo Es pulso firme No se mueve nada O sea O sea Mucha precisión Por cierto Por cierto Arriba tenéis el viento Y vuelvo de más Distancia Y no se que es lo otro Vale Cuerpo Hay una opción de campo de tiro Pero no se que ahí os explicarían Como funciona Por si vais al modo realista Que no tendréis la retícula Vale 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 Gracias Esperad a que estén quietos Porque estamos muy lejos Y si no tendríais que anticiparos O sea La bala tarda en llegar Y si se está desplazando Pues puede que fallemos Buah Que si está desviado No No Que hombre Dejad que me cargue el piloto Y el helicóptero se estrella La torre Seguro que puedo No Dejadme intentarlo Que fracasa la misión No Dejadme ahora Veis ahora casi Es como Casi esquiva la bala Vale Pues me quedo este Si lo veo Vale 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 Encuentro No 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 Ahí está nuestro colega Díaz Es tranquilo, eh, nuestro personaje Esa forma de hablar Pecho Este para ti, ¿no? Vale, dos por uno Vale, dos por uno Muy bien Muy bien ¡Apuntos en posición! ¡Nos tenemos que cerrar los restos de los hostiles! ¡Suscríbete a mi camino! ¡Empecé a los colegas cuando el patrolero de la patrolería se vuelve. ¡Apuntos! ¡Col! ¡Estamos preparados! ¡Muy bien! ¡Berra! ¡Berra! ¡Venga! ¡Esparad! ¡Col! 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 roxia misión saludos y a cuidarse